Un valle de flores se asciende hasta el mar Muy lindas mujeres y un sol tropical Vanir, vanir Quien tu tierra pisa por toda la vida No podrá olvidar Vanir, vanir Tus sueñas mujeres de boca preciosa Y criollo mirar Marín Marín La naturaleza que llena de gracia Tus campiñas bellas Marín 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 Y desde lo alto Te bendice siempre la Virgen de Reglas Marín 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 La naturaleza que llena de gracia Tus campiñas bellas Marín 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 Gracias por ver el video.